Buenos días amigos, amigas, un placer, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a Visión Matinal. Bueno, ya montamos a miércoles 4 del mes de enero del año 2023, así que desde ahora y hasta las 9 de la mañana pues estaremos por aquí compartiendo con ustedes un conjunto de temas de mucho interés acontecidos en Baní, en la provincia de Peravia, en nuestra República Dominicana, y como siempre decimos uno que otro tema de mucho interés internacional. Visión Matinal desde ahora y hasta las 9 de la mañana a través de este Canal 3, Visión 3000 de Trevol Cable. Para nosotros es sumamente importante su participación, su punto de vista con relación a los temas que aquí tratamos y para eso pues está disponible nuestro teléfono que en breve lo tendremos en pantalla, así que usted puede ser parte de este espacio, Visión Matinal, la oportunidad para que usted también se convierta en analista y fije su punto de vista sobre estos temas. Bueno mis amigos, amigas, doy la bienvenida a Visión Matinal al periodista José Manuel Dicen. Buenos días. Wilson Peña, profesor, periodista. Un gusto, un placer, de verdad que sí, compartir con usted hoy esta mesa de conversaciones y con nuestros amigos televidentes, los temas, los hechos, acontecimientos que importan a nuestro Baní, al país y por qué no al mundo, porque llegamos, ¿verdad Wilson? Sí, como no. Llegamos a todo el mundo a través de las plataformas digitales, redes sociales que hay habilitadas hoy día para que la comunicación sea más amplia, el espectro sea universal, como ya se ha establecido el mundo es una aldea. El mundo es una aldea, así mismo es. Bueno, usted como periodista recuerda aquellos años cuando ocurrió un evento internacional que había que esperar que las agencias noticiosas pues transmitieran a través del famoso ya desaparecido teletipo. Sí señor, sí señor. Como decía, o como dice el compañero de la base, que las agencias noticiosas internacionales sirvieran el parte noticioso. El parte noticioso, así mismo es. Muchas todavía quedan, por ejemplo la agencia F. Sí, 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 sí. Muy famosa, esa es francesa, ¿verdad? Esa es francesa y... La router, la rusa. Sí, siguen funcionando esas agencias noticiosas internacionales. La AP. Pero... Y así pero ya ciertamente después del internet ya... Así es, los acontecimientos se publican al instante de generarse. Ya nosotros sabemos en segundos lo que está pasando. En el mismo momento que se están ocurriendo los eventos ya nosotros lo vemos, lo conocemos, lo sabemos. Antes los medios de comunicación, por ejemplo las televisoras tenían que hacer esfuerzos extraordinarios para poder lograr una transmisión en vivo. Sí. Había que hacer una serie de conexiones de mucha complicación. Ya hoy día hasta con un celular se hace una transmisión en vivo desde cualquier lugar. Y Baní no escapa a ese movimiento, a ese crecimiento, ¿no? Fíjate, tuve la oportunidad este fin de semana, el lunes, el lunes, el lunes tuve la oportunidad de asistir como invitado a un nuevo espacio comunicacional que se abre aquí en Baní, a una nueva plataforma, Mango 03, del amigo José Francisco Castillo, una emisora para transmitir a través de Facebook y de YouTube. Y fue una experiencia muy bonita con estos muchachos, Gelmis, Jorge Moreno, José Francisco y otros compañeros más ahí. Bueno, fue excelente la experiencia con estos muchachos comunicadores jóvenes con una plataforma de calidad, con una cabina de radio de mucha calidad, hermosa, transmitiendo ya para el mundo. Sí, 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 así es. Y estuvimos ahí el lunes. Ellos prepararon un programa para hacer un resumen, un resumen de todo el año 2022 y las perspectivas de lo que pudiera ser el 2023 en materia social, política, económica, cultural. Y me agradó muchísimo ver el dominio que tienen estos muchachos jóvenes, de todos estos temas de la vida nacional y el interés de abrir un nuevo medio de comunicación con la responsabilidad y lo que implica esto. Que aprovecho de verdad para saludarles y felicitarles por ese gran esfuerzo y por esta nueva apuesta que ponen ahí a disposición de Baní. Entonces, ahí estamos, Wilson. Sí. Bueno, Tomás Arias también está haciendo un esfuerzo con su emisora Guayacán. Guayacán. Guayacán es una emisora, bueno, que transmite usando estos mismos medios a través, utilizando como base de transmisión el internet. Y ahí está Tomás también haciendo un esfuerzo y son muchos en el país los que están haciendo esfuerzo, tanto para transmitir espacios que luego están disponibles en YouTube, así como eventos deportivos. Sí, señor. Entonces, bueno, eso indica, dicen, que es un desafío para los medios tradicionales. Sí, definitivamente. Tienen un desafío estos medios tradicionales porque, a la verdad que va muy rápido el tema de la tecnología y de la diversidad. Y si usted se quedó atrás, entonces ahí mismo... Ah, hasta ahí llegó. Sí, perdido. Justamente, la nota editorial de Listín Diario para el día 2 de enero ahora, era justamente la apuesta del Listín Diario hacia los tiempos venideros como un periódico impreso, el más antiguo de la República Dominicana, más de 100 años de Listín Diario operando como periódico impreso. Y que ha tenido que auxiliarse entonces de las plataformas digitales para poder llegar a ese otro gran público, el gran público que ahora está instalado en las redes y que se sirve de las informaciones, de las noticias a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, todas las plataformas ahora mismo, ¿verdad? De importancia. Bueno, y eso planteaba Miguel Franjul en el editorial de Listín Diario, primero de este año, y se lo planteaba así, la apuesta del Listín Diario de frente al futuro de la comunicación, de los periódicos impresos, y era esa, que la apuesta está obligatoriamente amarrada a los medios digitales, a las plataformas digitales. Bueno, dicen en el Listín Diario ese ejemplo de lo que se necesita para poder mantenerse, esa transformación constante. Y por ejemplo, en el Listín, recordamos que hasta no hace muchos años, era un periódico que es un formato impreso, era un formato grande. Como le decíamos, formato de sábana. Sesiones divididas. Sesiones divididas. Divididas, entonces la gente agarraba un periódico tan grande, buscaba a los titulares y decía, bueno, me interesa esta parte, me interesa solo el deporte, agarraba la sesión de deporte, y lo demás entonces, ni siquiera los titulares veían. Así es. Porque hay un sector de público que busca a los periódicos solo para deporte, principalmente el tema de los resultados, las apuestas. A la gente que pone su chielito. La gente que mete su esperanza en las apuestas de banca deportiva, y solo le interesa la sesión de deporte, lo demás no le interesa. Fíjate que era tan así, Wilson, que venía incluso la famosa sesión donde estaba el crucigrama y la sopa de letras. Había gente que solamente buscaba eso. Buscaba eso, sí. El entretenimiento. Y lo salía a buscar el entretenimiento, sí. Y había un segmento también de tiras cómicas. De acuerdo, los famosos muñequitos, como le decía uno. Sí, sí. Y todo, todo eso tenía su blanco de público. Correcto. Es así. Entonces, la competencia, lo difícil, lo complicado, el alto precio de los materiales, hizo que el listín, bueno, cambiara a un formato pequeño. Un formato estándar, un formato que ni tabloide es, porque el tabloide es un poquito más ancho y más alto que el formato que se está utilizando ahora, un formato más práctico, más pequeño. Se sigue seccionando el periódico, pero ya no en cuerpos separados, sino en un solo gran cuerpo. El que agarra el periódico y lo ojea, pues tiene la oportunidad de ver todas las sesiones, porque están integradas. Así es. No tiene que agarrar uno aquí y otro allí. Pero ya en el país tenemos periódicos que surgieron totalmente digitales. Sí, es. Y, por ejemplo, la gran debilidad de los otros periódicos que tenían que convertirlo en fortaleza era, bueno, pues entonces seguir con su formato impreso, pero también presentarla a ese público. Amante del internet y de los medios digitales también un formato que le pudiera permitir, que le permitiera también competir con los otros que solo estaban de manera digital. Y crear incluso en ese formato digital, crear incluso sesiones y apuestas que tienen que ir acorde con lo que se está viviendo hoy día. O sea, ya hay incluso que presentar las noticias desde una plataforma y desde un segmento en vivo. En vivo, es decir, dar a conocer los diferentes temas, informaciones de importancia con videos incluidos. O sea, es un asunto que se ha diversificado de una manera extraordinaria. Y la gran apuesta de los medios digitales de responsabilidad como el periódico Hoy, el Disting Diario, el Nacional, el Diario Libre, que tienen su formato impreso y también tienen su formato digital. Y que tienen un nombre que proteger, que cuidar, porque son los grandes medios tradicionales, como informales, como se les llama. Es cuidar entonces el tema de la verdad, la veracidad, la objetividad. O sea, no caer en lo que caen todos estos medios nuevos que buscan la inmediatez, que buscan el like, que buscan el dar la noticia primero. Sí, las fake news, las fake news, las noticias falsas. El supuesto palo. Ve. Que hay muchos medios que por darse un supuesto palo, entonces caen en una falsedad, que lo que hace es el descrédito. Llevarlo al descrédito y que en vez de crecer, entonces lo que hace es que la gente duda. Así es. Y por eso es que la comunicación, la prensa, el periodismo, tiene que tener como norte siempre la veracidad. Así es. Es preferible, bueno, y ha ocurrido que un medio sale con una noticia, supuestamente cree que da el palo, tiene la primicia, pero después viene otro periódico con un resumen ya bien acabado y ahí mata todo lo que salió primero. Así es. Entonces, porque sigue habiendo un público todavía que le gusta ir a la profundidad del acontecimiento, a la profundidad del hecho, al detalle del hecho. O sea, no se conforma con el titular y no se conforma con un párrafo de lo que ocurrió, dónde y eso. Pero no hay más nada. No hay el por qué, no hay el cómo. ¿Verdad que sí? O sea, que la parte investigativa se deja. Se deja. Se deja. Entonces, estos medios que tienen un nombre ya asegurado en la electoría nacional, un prestigio, pues lo cuidan desde ahí, siguiendo, actualizándose con las plataformas modernas, pero manteniendo el criterio de las plataformas, entonces, tradicionales y empresas de la veracidad, la objetividad, la profundidad en la presentación de los temas, de los problemas, las investigaciones. Y ahí, ahí vamos. Ahí vamos. Lo importante es que el público siga siendo orientado, informado, educado, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, que es el fundamento principal. Hay medios que han caído en la chabacanería, hay otros que se han incluso degenerado. Yo he estado oyendo, Wilson, en las emisoras en estos días, temas que quién se imaginaría que iba a sonar un tema de esa naturaleza, con esta cantidad de palabras o cenas, insultos, insultos a la mujer, denigrante a la mujer, denigrante al ser humano, una grosería extraordinaria, pero hasta los mismos locutores que están saliendo, algunos de ellos en estas plataformas nuevas, y hasta en las emisoras tradicionales han caído en ese error. Claro, las emisoras se han cuidado menos que los periódicos tradicionales, como medios de comunicación, se han cuidado menos, y hasta los mismos canales de televisión se han cuidado menos que los periódicos tradicionales como plataformas informativas, porque han caído en el tema de la chabacanería y de este relajo y falta de respeto al público. ¿Quién se atrevería a escuchar, por ejemplo, en una emisora de radio, Wilson, a un locutor, ni siquiera limpiarse la garganta, ni siquiera limpiarse la garganta en el aire, porque ya eso era objeto de una amonestación por la dirección de esa emisora y hasta por los dueños de esas emisoras. Había que cuidar el lenguaje, había que cuidar el léxico, había que tener una forma muy cuidada de usted dirigirse y llevar incluso los contenidos. Ahora uno oye cualquier cantidad de sueses y de cosas que antes eran impublicables y ya están ahí. Es lamentable. Y ha sido muy dañino, dicen, porque la televisión, los medios impresos, alguien tiene que tenerlo ahí a la mano. Pero la radio, usted simplemente, cualquier niño va pasando y escucha. Cualquier niño está, digamos, qué sé yo, a 20 metros y puede escuchar una transmisión radial. Entonces, la manera en que se hace y se está haciendo radio en la República Dominicana es sumamente cuestionable. Y nosotros lo vemos así, y no necesariamente tiene que ser porque ya nosotros tenemos cierta edad, que somos de la vieja escuela, que crecimos en un ambiente familiar donde esas cosas eran prohibidas, sino que ahora nosotros estamos en condición de padres y abuelos. Y entonces vemos, señores, que es totalmente del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, la diferencia en lo que era y lo que es. Y nosotros que tuvimos la oportunidad de ver, por ejemplo, a una Zayda Ginebra, de Lobatón, en esa época, después viuda de Lobatón, como presidenta de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radioofonía, dirigirse a un programa en vivo, al principal programa en vivo de este país, y a amonestar a bailarinas, amonestar al canal, por presentar cosas que hoy en día... Y hacerle frente a orquestas que eran el ícono de los grupos merengueros, por ejemplo, hacerle frente a un Johnny Ventura y a un conjunto quisqueya. El conjunto quisqueya, claro. Primero, en alguno de los temas que interpretaban, y segundo, en la forma de baile. Sí, en la forma de vestir. Y de vestir. En el conjunto quisqueya usaban unos overoles que... Con los pechos afuera. Sí, los pechos afuera. Con el pecho afuera. Y los glúteos sellando, sí. Entonces, ahí había una figura como Zayda, que salía y decía, no, esto no se puede permitir. Pero, señor, ahora... Y había una institución que funcionaba, esa Comisión de Espectáculo Público y Radiofonía, óyeme. Existen, todavía existen, pero no sirven para nada. No funcionan. Muchas personas basadas en la apertura, en la apertura, en la diversidad, y en todas esas cosas que nos han jodido y nos están jodiendo. Sí, señor. Pues, tenemos hoy en día, el personaje dice, a mí me han dicho, bueno, David Ortiz llevó a Cooperstown, a una persona de esta cuando fue saltado al Salón de la Fama del Béisbol, a una figura de esta que dice cantidades de cosas que dan pena y que simplemente sirven para dañar los barrios. Ese es el referente ahora de la animación musical. Ese es el referente. Este señor en las emisoras lo utiliza hasta en la televisión, lo utilizan para pasar videos y todo ese tipo de cosas. Un sujeto con el mayor grado de irrespeto hacia los oyentes, hacia la familia, hacia las personas, y ese es el ícono, ese es el fenómeno comunicacional de la época, o sea, hemos llegado a unos niveles vergonzosos, vergonzosos e indignantes de la mediocridad en los medios de comunicación. O sea, uno jamás se imaginó que esta sociedad podía llegar a esos niveles y ahí estamos, un tipo que lanza cualquier tipo de improperios y los consejos que da son los consejos más cargados de antivalores que puede recibir una familia y eso es lo que la gente exhibe, eso es lo que la gente talarea, eso es lo que la gente repite por ahí. Eso es lo que se promueve, o sea, si usted está en su casa tranquilo, pero le molesta el alboroto de otro, simplemente múdese. O sea, usted no tiene derecho a llamar la atención, a llamar la policía, llamar la comisión antirruido ni nada de eso, sino que usted váyase del sitio porque usted es el que está mal. Así es. Hemos llegado a ese punto. Pero, eso es el mundo. ¿Qué vamos a hacer? El mundo desde que el mundo es así, que ha venido, evoluciona en algunos aspectos de manera extraordinaria, con avances tecnológicos ni soñados, pero esos mismos avances tecnológicos que ha democratizado la comunicación, en los espacios, también le ha abierto cancha a gente con el mayor grado de irresponsabilidad. Así es. Así estamos. Da para todo ahora. Así estamos. Bueno, dice el periódico Diario Libre, trae un trabajo que dice, la deuda pública dominicana siguió su ascenso en el 2022, se ha hablado mucho de los préstamos que se han aprobado en este año 2022, pero señala que bajó respecto al producto interno bruto. Dice que la deuda pública de la República Dominicana cerró en el 2022 representando el 59.1% del producto interno bruto, un porcentaje menor que el 61.0% registrado en agosto del 2020. Esta es la información que da en el día de ayer el ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente. Y esto lo logramos, dice Vicente, a pesar de haber enfrentado el shock externo más grande de la historia y la inflación causada por la invasión de Rusia, escribió el ministro en una serie de tuís. Señaló que la reducción en la deuda del sector público no financiero ha sido mayor que la consolidada. Observó que en agosto del 2020, cuando el Partido Revolucionario Moderno llegó al poder entró con un coeficiente de 49.7% del PIB y al cierre preliminar del 2022 terminó en 46.1%. No obstante, al llevar estos porcentajes a valores monetarios, dicha deuda refleja un incremento en su monto. De acuerdo a la última actualización de los informes de la deuda pública que publica el Ministerio de Hacienda, a septiembre del 2020 la deuda del sector financiero totalizaba 43.091.1 millones de dólares y subió a 52.264.1 millones de dólares a noviembre del 2022 para un incremento de 9.173.27 millones de dólares. El tema, señora, de la deuda pública es un tema preocupante. Hay sectores que trabajan en esa parte, especialistas que dicen que el país todavía tiene una capacidad de seguirse endeudando, pero, señora, cuando usted simplemente en su hogar usted tiene una situación de que debe más de la mitad de lo que usted cobra, entonces debe llamarlo a una reflexión, a una preocupación. A una preocupación. Es cierto que hay países como Argentina que yo no sé cómo cómo ha logrado sobrevivir, aunque ya Argentina ha sido víctima de varias hecatombes que tienen unos valores, prácticamente Argentina creo que anda por el ciento por ciento de... Sí, 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 Argentina incluso ha perdido su calidad de vida en los ciudadanos y se ha visto en situaciones hasta de miseria prácticamente extremas, generalizadas. Después de haber sido uno de los países de los mayores niveles de ingresos, la economía argentina se colocaba en las economías de mayor crecimiento del mundo hace 15 años, 15, 20 años atrás. Sin embargo, fruto de ese gasto indetenible y de creerse que eran europeos en América Latina, bueno, ahí están las consecuencias del Menem para acá, lo que ha vivido esa nación es de debacles en debacles económica y social. Fíjate que el día pasado estuvieron incluso a punto de hasta de asesinar a la a la a la a la a la ex presidenta de ese país. Presidenta, sí. Entonces, no es fácil y República Dominicana hay analistas también que han establecido que si aquí no se detiene ese eh por botón ese chorro de eh dinero tomado prestado eh dinero tomado prestado para cualquier cosa eh ya van más de eh 20 mil millones 20 mil millones de pesos en los últimos dos años y todavía quedan préstamos bueno el el congreso ha aprobado del 2020 hasta acá ha aprobado 25 préstamos 25 préstamos eh para diferentes tipos de cuestiones emergencias el tema del COVID-19 el tema de de la reforma policial el tema de de eh de hasta para educación se ha tomado eh dinero prestado y todavía quedan en carpeta ahí como 5 o 6 préstamos de los que fueron sometidos eh el año pasado entonces hay analistas que establecen que si no se le pone un freno un alto a esto eh el país pudiera caer incluso hasta en una especie de default este mismo año la economía dominicana pudiera caer en una especie de default eh de déficit extremo eh inmanejable entonces eh esta alegría con que aquí se están manejando eh la toma de de empréstitos que fue una de las cuestiones que cuestionó hasta la saciedad justamente el partido de gobierno cuando fue oposición una de las cosas que el presidente actual Luis Abinadel criticaba haciendo oposición era el tema de los préstamos eh y sabemos como se la ponían difícil a los gobiernos anteriores los congresistas de la oposición sobre todo del PRM lo difícil que se la ponían al gobierno cuando se trataba de eh buscar empréstitos para diferentes cuestiones sin embargo ahora esto no tiene límite esto no tiene parada es una alegría extraordinaria con la que aquí se están aprobando préstamos y más préstamos 500 millones para esto de dólares 300 para lo otro 400 para aquello 200 para para allá y entonces verdad eh ahí estamos en una deuda ya que ha eh crecido eh en un porcentaje bastante alto bastante elevado yo no sé como que aquí se habla de eh crecimiento de la economía como que aquí se habla de reducción de la deuda si ahí están los numeritos si bueno están los numeritos eh nosotros no somos expertos en economía pero hay que decir que todos sabemos de que los países para emprender grandes proyectos que vayan a traer desarrollo para el país tiene que ser en base a endeudamiento en base a préstamos y que el país tiene que tratar de buscar las vías de que estos empréstitos sean con intereses los más bajos posible y cómodo y cómodo sé que para que un país haga sus grandes obras sus grandes carreteras avenidas ese desarrollo de infraestructura tiene que ser pero ya llegó tiempo de una reflexión hay que pensar hay que pensar en que la deuda desde una persona una familia una empresa el estado tiene que tener un tope y hay que pensar en que esto debe desacelerarse porque si seguimos así señora vamos a llegar a un punto fíjate lo que establece José Luis Malcón Malcón que fue ministro del gobierno de Hipólito Mejía ministro de economía inclusive dice que la economía está cayendo demasiado rápido de 5,4 en agosto a 5,4 en septiembre 3,8 en octubre y 2,9 en noviembre entonces esto contradice totalmente ese informe que trae Diario Libre de un supuesto crecimiento en la economía sin embargo lo que viene es una caída constante desde agosto hasta noviembre pasado José los especialistas están hablando y él hace referencia incluso a ese monto de de más de de 20 mil millones que se han tomado prestado en los últimos tiempos 3 mil y pico de millones de dólares se han tomado de agosto para acá vamos a la pausa señores ya a su regreso vamos a continuar con este tema aquí en visión matinal bueno señoras estamos aquí de regreso en visión matinal en este miércoles 4 de enero del año 2023 José Manuel Dicen y Wilson Peña aquí compartiendo con ustedes en esta hermosa mañana Wilson viendo nosotros en estos días que hemos tenido en estos días que hemos tenido la oportunidad de de dedicarle un poquito más de tiempo a darle seguimiento a las plataformas digitales a la televisión a los periódicos se han manifestado en estos días altercados falta de respeto de los ciudadanos hacia la policía nacional hacia los agentes de tránsito de la 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 una galleta que le dio uno ahí a un amet y hubo otro que le arrebató prácticamente tuvo que devolver esos papeles porque ese tipo si no le devuelven los papeles yo no sé qué hubiese pasado ahí pero está el tema ahora de esta resolución esta disposición que ha establecido el intran y los otros organismos que tienen que ver con el tránsito vehicular sobre todo en la ciudad capital en el centro de la ciudad que se ha dispuesto un corredor de control para esos vehículos de tres ejes los vehículos de carga para sacarlos del centro de la ciudad capital porque es una desgracia es un caos y se le ha puesto y se le ha establecido un corredor especial para estos vehículos de tres ejes estos vehículos de carga y bueno cuál ha sido la reacción y la respuesta de este sector ayer paralizaron avenidas de la capital atravesaron los vehículos y hubo un teje maneje y un forcejeo extraordinario con la autoridad policial porque se resisten se resisten a a permitir que se aplique esta resolución que se aplique esta disposición entonces un país no puede avanzar un país no puede organizarse un país no puede civilizarse si cada sector cree que el gobierno debe gobernar y debe legislarse en un estado para favorecer de manera particular a grupos es decir esto tiene que ser un asunto para la generalidad no desde luego un gobierno está para consensuar lo más que pueda pero siempre pensando en que todos nos beneficiemos por igual este tema dice hace mucho que nosotros sabemos que los principales puertos del país están aquí en la zona sur refiriéndonos a la capital de la república en la parte del caribe unos están por ahí por boca chica y otros están por aquí próximo a Jaila y entonces el trayecto más cómodo para ellos era la avenida 30 de mayo que después se convierte en Joe Washington conocido comúnmente como el malecón ya en plena capital dominicana y estos vehículos pesados estaban acabando con lo que es el malecón de la república porque es una zona frágil porque ahí mismo está el mar y entonces se estaban produciendo hundimientos que la autoridad tenía que hacer algo porque como deja el país que los camioneros le destruyan una avenida tan importante tan emblemática como es el malecón dominicano el malecón de la ciudad capital de la república la avenida Joe Washington que por cierto dice una vez se llamó Francisco Gregorio Vigini si si eso una vez llevó creo que boulevard o paseo Francisco Gregorio Vigini y le fue cambiado por este personaje importante para la historia norteamericana Joe Washington entonces la capital dominicana señores con el tema del tránsito si Baní está complicado lo complicado está la capital porque lamentablemente en este país todo está en la capital todo está ahí entonces las instituciones tienen que tomar medidas y las medidas en un momento se entienden que perjudican a ciertos sectores pero hay que darle tiempo a ver si estas medidas resultan y si resultan pues entonces es porque la mayoría se beneficia pero lamentablemente el sector transporte en el país es un sector que entiende que son los dueños y que ellos paralizan en tapona obstaculizan cierran cuando entienden que cualquier medida los afecta y entonces imagínense ustedes ese tránsito con toda esa carga que está por aquí que sale desde Jaina tanto del muelle oriental como el occidental toda esa carga de del parque industrial de Jaina toda esa carga que viene desde Baní con materiales de construcción hacia diferentes partes del país y que tienen que atravesar la ciudad capital para poder llegar a su destino si no se busca una alternativa entonces la capital y todo el país se convertirá definitivamente en un caos mira el caso de Baní por ejemplo Wilson la calle Bel Air nunca fue una vía preparada para resistir el tráfico pesado que circula por el centro de esta ciudad lo fue la Massimo Gómez y lo fue la presidente Villini la Marcial Soto esa es una calle que se ha estado construyendo sobre la marcha porque se ha utilizado esa vía para conectar con la Bel Air pero no tiene la capacidad de carga de una carretera como la carretera Sánchez la 6 de noviembre la Baní San Cristóbal que son vías que están preparadas para resistir todo tipo de tráfico vehicular además tienen la capacidad de las vías necesarias para que el tráfico vehicular circule pero aquí en Baní al ayuntamiento no le vale trabajar la calle Bel Air no le vale trabajar la Marcial Soto y eso va a seguir pasando con la 16 de agosto va a seguir pasando con la Oladislao Guerrero porque ya esos vehículos no tienen control de por donde circulan aquí en la ciudad la 27 de febrero la 27 de febrero las Mercedes si señor a veces usted bueno a mi me toca verdad dejar a la Massimo Gómez irme más arriba a ver como me va mejor entonces la 27 no puedo hacerlo de este a oeste me voy a las Mercedes y resulta que las Mercedes entonces eso es una barbaridad está sube cargada también entonces aquí no hay control de por donde se pone a circular el tráfico pesado vehicular que circula que transita que cruza la ciudad de Baní y ese es un tema que tiene por delante el ayuntamiento municipal el INSTRAN la DGC obras públicas y todos los organismos que tienen que ver con el manejo del tráfico de vehículos en el centro de la ciudad en la ciudad de Baní a eso hay que ponerle orden a eso hay que ponerle temprano una vía exclusiva para que ese transporte como se está haciendo en la ciudad capital y como se hace en las ciudades importantes del mundo ese tráfico tiene que tener obligatoriamente una vía específica para este tipo de aquí los autobuses de transporte de pasajeros autobuses de 60 pasajeros de 56 pasajeros están circulando aquí por cualquier vía caotizando la ciudad lo que se vivió ahora en estos días ayer lo de ayer lo de antier eso es una cosa invivible aquí estuvo a punto hasta de armarse altercados entre conductores de vehículos por el taponamiento y la falta de respeto con que la gente se está manejando aquí entonces no hay una vía Wilson cualquier vía es válida cualquier salida es válida y no hay control entonces yo creo que así así no se puede vivir de esa manera no podemos continuar aquí ante esta situación dicen es ineludible que el sector transporte haga sus aportes claro porque es que el sector transporte es parte de la problemática entonces usted tiene que ser parte de la solución definitivamente bueno tenemos una llamada vamos a recibirla buenos días si buenos días buenos días profesor Wilson buenos días profesor Vicente buenos días Alex buen año para los dos y para los demás integrantes del programa gracias Alex gracias adelante con lo del transporte profesor lo primero es la falta de educación desde el hogar y lo digo porque por ejemplo yo que fui formado en una en un hogar de conductores mi papá era un reconocido conductor de la provincia de vehículos pesados en su inicio de vehículos de transporte de pasajeros y luego de vehículos pesados reconocidos a nivel nacional y yo también tuve el privilegio de trabajar en las tres grandes compañías de autobuses y transporte espinal caribetur y finalmente metro servicios y yo le voy a decir algo la formalidad la formalidad por ejemplo de niño yo le puedo decir la formalidad con la que mi papá se presentaba en una teosín luego en fenacrado había consejos yo recuerdo de niño que íbamos al sindicato cuando estaba ahí en la cerca de los padres de su padre profesor conductor hasta por el uso indebido de una camisa en un camión yo nunca había a mi papá en franelas siempre tenía una franela debajo de la de la camisa su gorra su pantalón o sea era una descripción de lo que era un conductor por igual manera en las compañías que trabajé de transporte había una formalidad desde la camisa impecable la corbata un kepis eso eso era digno de ver ahora no ahora el mejor el mejor chofer es el que más corra el que más rudo hace el que más rebase hace usted se quedó corto con lo que pasó en el municipio yo que pude ver esos corredores de guagua como hacían rebases temerarios y lo que respecto va de parte y parte porque según hay choferes imprudentes hay agentes de la VGC que se sobrepasan con el uniforme desenfunda rápidamente una pistola y muchas veces lo hacen con el que menos los agrede a ellos hay leones de esos que no se atreven ni siquiera a mirar a esos conductores yo he denunciado que a mí me han querido fiscalizar por un neumático ponchado y le he presentado minibuses de asomir y chichocomida en vía contraria y ellos se hacen los locos se hacen los locos hay un sallallín aquí en la VG que creo que es el minibus que viaja de la montería a Santo Domingo que a ese señor hay que dejarle la VG abierta en cuatro en cuatro varios diferentes en el día y para irme profesor la Yolo Washington o 30 de Mayo o Paseo Presidente Villini o Francisco Alberto Camaño de Ño o Francisco de Rosario Sánchez no sabemos cómo llamarle porque ella empieza como Francisco de Rosario Sánchez donde estaba la cementera termina en la planta eléctrica que creía del norte ahí en San Miguel y es Francisco Alberto Camaño de Ño hasta la aduana de la aduana al obelisco el Paseo Presidente de Villini del obelisco hasta el Angelita el John Washington y de ahí hasta el Puente de Jaime el 30 de Mayo y vuelve entonces y se llama Carretera Sánchez buenos días así es así bueno se fue Alexis se fue Alexis bueno muchas gracias Alexis siempre por por sus aportes y le faltó una cosita Alexis de los choferes ahora también el que más usa el celular porque es otra cosa sí y lo grande es que una guagua de pasajeros un autobús lleno de pasajeros 30 pasajeros 36 pasajeros 60 pasajeros y ese chofer con un celular en las manos y el los pasajeros ni se inmutan los pasajeros eso es como como lo más normal del mundo la gente va a dormir y solamente gritan y solamente hablan cuando lamentablemente pasa un accidente fatal con muertos y heridos entonces tú oyes los testimonios es que el chofer iba con el celular en la mano pero no se atreven esos pasajeros a llamarle la atención a ese chofer y decirle mire ustedes deten el vehículo o deja el celular o nos bajamos todos no porque aquí la gente se deja llevar como borrego es lo mismo que pasa con los motoristas principalmente los motoconchos que llevan un pasajero como dicen con aire como la honda aquel ¿verdad? pero el pasajero va asustado pero no dice nada no dice nada no le dice nada no reclama usted le va a pagar una carrera que usted le va a pagar entonces usted le dice llévame pero llévame al paso o sea que la gente entonces también es culpable por omitir su derecho a defenderse y llamarle la atención al otro es sumamente estamos en una situación muy complicada muy complicada el tema de la formalidad dice aquí veíamos que a Somiva en un tiempo los choferes por lo menos de los de los expresos tenían cierta formalidad pero yo he visto que todo eso se fue ya a partir de quejas que se fueron expresando quejas tras quejas sobre la forma tan chavacana tan irrespetuosa que los cobradores trataban a los pasajeros con franelitas franelitas de ropa interior como se le llama ¿verdad? y los mismos choferes entonces Asumiva entendió la situación y empezó con los expresos a ponerle ya cierta formalidad con una camisa y una polocher que mandaban a hacer ese tipo de cosas y eso funcionó durante un tiempo pero de un tiempo a esta parte hemos visto que ya eso se ha ido de nuevo descuidando y ya de cualquier forma anda el cobrador o el piche y el conductor de ese vehículo pero hay que ponerle atención al tema de los celulares hay que ponerle atención al tema de los celulares esos sindicatos de transportistas tienen que ponerle atención a esa forma tan desaprensiva y tan irracional con que se están conduciendo por las carreteras y avenidas esos rebases que se están haciendo Wilson que han provocado tantos accidentes fatales y yo no sé por qué no hay forma de que los sindicatos de dueños de Guagua ¿verdad? de dueños de Guagua le pongan un alto y le establezcan un protocolo de manejo a esos vehículos desde los minibuses autobuses no importa la dimensión la capacidad se manejan igual todos mire no quiero usted no quiero usted encontrarse en una de las carreteras del país pero vamos a decirlo aquí de Barín usted yendo a Santo Domingo viniendo desde allá con un autobús de esto detrás de usted porque usted se quita o le tira del autobús encima se quita o lo quitan se quita eso un autobús de 60 pasajeros señores usted es un vehículo liviano y estos choferes cuando aceleran porque son vehículos modernos que a pesar del tamaño tienen motores tan potentes que oye tienen una velocidad de que suben cuesta que parecen vehículos livianos casi mismo es casi mismo es un conductor que quiere ir con prudencia a 80 kilómetros por hora que es una velocidad bastante considerable pero estas personas vienen detrás de usted a 100 y a 120 kilómetros por hora en avenida de dos carriles y si usted no se sale rápido de la vía lo embisten así es yo a veces bueno usted calcula uno viene a 100 kilómetros por hora y un vehículo de ese tamaño le rebasa usted dice yo voy a 100 110 quizá un poquito rápido hasta 120 en algún momento y un autobús de eso le rebasa usted se pregunta y a cuánto va el autobús mínimo de 160 para poder rebasar un vehículo pequeño y eso señores lo vemos todos los días a cada momento aquí en las 6 de noviembre en la carretera Sánchez y me parece que el accidente que hubo antier en la tardecita lo que vi fue un autobús que parece que se le quiso subir encima un autobús le dio por detrás a una jispeta negra la jispeta le dio a otro vehículo el otro vehículo le dio al autobús había dos o tres autobuses involucrados y otros vehículos más pero estamos hablando señores también porque cuál es el papel del estado en cualquier sociedad del mundo es cuidar a sus ciudadanos es velar por la seguridad es velar por la tranquilidad es velar por la integridad física y por la vida de sus ciudadanos entonces cómo es posible que aquí en las carreteras y avenidas del país y estamos contando accidentes no se sabe desde cuándo accidentes que han involucrado incluso vehículos cargados de turistas que se supone que es uno de los elementos fundamentales de nuestra economía alguna garantía de que el que viene aquí de turista viene a conocer el país viene a vacacionar aquí debe tener alguna garantía de regresar en salud a su país claro entonces señores aquí estos vehículos andan oigan bien transitando las carreteras y avenidas de este país a velocidades extremas cargados de pasajeros porque no estamos hablando de patanas cargadas de varillas de cemento de volteos cargados de arena no son vehículos cargados de pasajeros 30 50 40 60 pasajeros y estos conductores andan en esos vehículos oiganme a velocidades supersónicas que uno se pone las manos en la cabeza y no hay una sola autoridad que le ponga atención que le ponga freno que le ponga alto Wilson porque cuando nosotros éramos muchachos que las carreteras eran menos cargadas de vehículos aquí había control con los famosos radares los famosos policías clavos de 5 los tráficos de gris con el casco blanco y había control dice aquí hay un elemento que hay que ponerle mucha atención en el transporte y es el dopaje aquí hay que trabajar con el dopaje si usted es un conductor de vehículo pesado principalmente sea de transporte de pasajeros transporte de carga usted tiene que ser dopado cada cierto tiempo porque ese conductor del sector turístico se llegó a decir se estableció oficialmente oficialmente que el tipo había consumido sustancias prohibidas que había consumido drogas así como a los atletas que agarran un bate una bola de baloncesto un guante de moseo se le exige y a cada rato se le está haciendo una prueba yo pienso que a estos conductores hay que hacer lo mismo y si usted sale positivo hay que quitarle la licencia el estado el estado dominicano el estado dominicano tiene que dejar el miedo contra esos sectores y enfrentarlos de manera directa con todo el peso de la autoridad porque los los desastres que se están viviendo aquí en accidentes de tránsito bueno estamos en el primer lugar en el mundo si en accidentes de tránsito y en muertes por accidentes de tránsito así es hay una llamadita una pausa por ahí señores vamos y regresamos en breve con más de visión matinal bueno estamos de regreso en visión matinal dicen estamos hablando de transporte pesado y alguien se salió anoche debajo de una patada los tigres del liceí yo soy un fanático liceíta pero la verdad que no soporté y me enteré esta mañanita no abandonaste el juego anoche si no yo dije ya perdió igual que antier en el primer inning en el primer inning le hicieron cuatro carreras las estrellas al liceí cuatro las seis le hicieron cuatro en el primer inning también y perdió luego y yo dije no ya va a pasar lo mismo que ayer anoche los tigres salieron de abajo de esa patada como tú dices se recuperaron y terminaron ganando ocho por cinco ocho por cinco ocho por cinco el partido de anoche lo que ha permitido un cuádruple empate en el primer lugar otra vez todo el mundo en primer lugar en primer lugar este es un round roving señores muy reñido muy competitivo los equipos están todos cinco y uno cinco ganados y bueno creo que cinco y cinco cinco y cinco cinco y cinco están todos ahí bueno están los cuatro equipos en primer lugar y ya esta noche dos bajan y dos suben sí sí los equipos están muy parejos las estrellas tienen un buen equipo porque las estrellas lograron reforzarse con unos peloteros ahí como Yermen Candelario y otros y los gigantes también los gigantes se hicieron de unos jugadores del escogido que no hicieron nada con el escogido sin embargo pero ahora con los gigantes los gigantes están para conformidad de de mi primo Roy Peña y la Zayla la Zayla sin lugar a duda tiene un gran equipo siempre competitiva siempre aguerrida tiene un gran equipo sí 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 y el Lisei señores que frente a Picheo Zurdo está prácticamente nulo una ofensiva diezmada el Lisei tiene un equipo dicen totalmente diferente así es le desbarataron el equipo original ese equipo que llegó a ganar más de treinta juegos en la temporada regular ya le quedan pocos jugadores el Lisei bueno perdió a Elis de la Cruz temprano se lo quitaron y ya este muchacho Denisao de la Cruz también pues ya hace mucho que no juega creo que no va a jugar más ahí dice Juan Soto tampoco va a poder jugar con los Tigres sí eso de Juan Soto yo pienso que fue más cuestión de de hallante de propaganda de propaganda sí suerte que todavía no le han quitado a Rony Mauricio así es suerte y ese ese cerrador que tiene el Lisei que cerró anoche sacó Jairo Asensio óyeme de uno dos y tres al primer segundo y tercer bate de las estrellas sí señor vamos a ver una llamadita por ahí buenos días sí buenos días buenos días de nuevo y me excusa profesor sí aunque terminen todos empatados aunque terminen todos empatados por ejemplo al final del house robin va a ser el primer lugar del que tenga más carreras anotadas en este caso lo tienen las estrellas las estrellas tienen más carreras anotadas que los demás equipos y en el en el escalafón en el renglón de posicionamiento aunque estén todos empatados las estrellas pueden figurar hoy en primer lugar por el porcentaje de carreras anotadas esas son de las normativas que tiene ahora la pelota yo que soy liceísta al igual que el profesor sufro me encanto pero también sufro hoy hoy se va al valle de la muerte yo en tiempos como estos cuando trabajaba en compañía de transporte tenía dos situaciones o el sufrir el bullying al día siguiente o el tener que esconderme por la cuerda de los cibaeños porque a pesar de que es un equipo aguerrido es un fanático que coge una cuerda tremenda el aguilucho yo se lo puedo decir porque en los mejores tiempos de liceí y águila yo los viví en el cibado y para irme profesor retrocediendo al tema anterior desaparecieron las básculas yo recuerdo yo recuerdo que a mi papá lo pesaban en atillo y lo pesaban también en boca chica y había que darle dos vueltas a la báscula con el camión y había una revista exclusiva para neumáticos una revista exclusiva para neumáticos de 18 neumáticos que tenía el camión esa patana tenía 18 neumáticos le figuraba la numeración y la y el posicionamiento de cada goma y pobre de que una goma de esa estuviese lisa o no coordinara con la revista porque esa licencia iba inmediatamente hacia un cementerio que se llamaba el guacalito pero ya no se pesan los vehículos tampoco buenos días me recuerdo si del guacalito ahí te mandaban la licencia todo eso ha desaparecido todo eso ha desaparecido esos mecanismos de regularización y de control el sistema de revista ya eso desapareció la revista está pero simplemente es el pago de impuestos un impuesto o sea pero tú no llevas el vehículo como lo llevabas antes a la ayudantía por ejemplo aquí de obras públicas tú tenías que llevar el vehículo allá una revisión y allá era que se certificaban si tú podrías entonces adquirir la revista o no ya simplemente es ir al banco pagar el impuesto te entregan la revista ahí mismo y usted va y se la coloca al vehículo sin saber a qué vehículo usted está colocando esa revista si tiene el mofle correcto si tiene las luces correctas si tiene las gomas correctas nada si tiene frenos si tiene frenos o no tiene frenos oye pero es verdad que estamos descuidados hay un descuido hay un descuido total nosotros vemos ahora en las calles en las carreteras camiones dicen largando las lonas de la goma fíjate como uno se encuentra de Baní a Santo Domingo uno en la 6 de noviembre y en la carretera Baní a San Cristóbal son trozos como le llaman el zapato ¿verdad? sí de esas gomas que lo largan lo largan lo largan así en el camino creo que hay una otra llamadita por ahí buenos días sí buenos días buenos días buenos días buenos días muchas bendiciones que este nuevo año Dios nos traiga mucha paz y mucho amor que nos falta mucho amén amén yo quiero que ustedes me hagan el favor de contestarme aquí las leyes están de tránsito aquí hay mucho aquí hay mucho crimen aquí hay mucho de todo pero dígame usted que gobierno ha hecho algo por nosotros ninguno por eso yo sigo diciendo que aquí lo que hace falta es un Trujillo porque cuando Trujillo mis abuelos me decían que podían dormir con las puertas abiertas yo no vivía esta época pero yo por lo que mis abuelos me decían y mis padres prefiero mil veces a Trujillo por eso yo ojalá en el otro nuevo mundo si Trujillo resucita yo soy trujillista porque aquí no hay quien vire por nosotros nosotros estamos desde Trujillo huérfano de autoridad las autoridades la más bien para ellos de todos los partidos son el mismo zancocho mire lo mejor es no decir nada es la misma el mismo tigreaje el mismo delincuente y todo reformista PLD PRD y PRM la misma no hay nada que buscar lo que tiene uno es que cuidarse y que Dios nos libre y nos cuide pero es lo mismo gracias y buen día por escucharme gracias buenos días pero jamás jamás dicen y respetamos el derecho pero no podemos pensar así es decir jamás que vuelva nada parecido un régimen de fuerza de esa naturaleza a un Trujillo porque es que no había respeto señora había mucho miedo mucho temor muchos abusos abusos es decir se implantó el terror y entonces solo había un delincuente en el país solo había un terrorista en el país y ese era el jefe del estado si no preguntémonos además porque las grandes riquezas de nuestro país están en manos de 10 familias y no de verdad y no de la generalidad así es mira esta señora tiene todo el derecho y tiene fruto fruto precisamente de las frustraciones la frustración del pueblo del país de que no se le ha dado lo que se merece es que personas como esta entonces claman anhelan anhelan un régimen de fuerza un régimen de fuerza y eso es penoso señores eso es muy lamentable esa es una de las mayores críticas que se le puede hacer al sistema actual o sea cuando cuando las personas que vivieron o que tienen como referente un régimen de fuerza donde se dice que había orden que había ley que había control y entonces resulta que este régimen democrático con el que nos ha tocado vivir entonces uno se siente en un estado de indefensión suelto el relajo el descontrol no hay respeto por nada entonces esa es la mayor crítica que se le puede hacer al sistema actual el preferir volver a épocas que consideramos ya superada superada claro que si buenos días si buenos días otra llamadita por ahí si buenas buenos días buenos días buenos días con el perdón de ustedes ahí con su opinión yo estoy de acuerdo con la señora porque yo me hago una pregunta de ustedes cuál es hoy el respeto que hay hoy cuál es no era miedo o miedo le dicen miedo le dicen temor pero eso y hoy qué hay hoy lo que es violando los derechos de todos de todos y antes había mucha masacre muy cierto en el tiempo de Trujillo y hoy qué hay y la hambruna y todo eso qué hay todo eso respecto a la necesidad de la escasez que eso es lo que se oye en todas las emisoras y en todos los medios y antes pónganse a comparar entre una cosa y la otra y el respeto y el jefe muy cierto el jefe abusaba muchas veces pero en la edad la muchacha me contaban ¿verdad? y pero no la desamparaba no estoy diciendo que estaba bien pero hacía como comienzan a sus deberes hoy no hoy todo el mundo hace de todo todo hoy está multiplicado y no hay a dónde ir no hay a dónde ir cuántas mujeres han ido a a denunciar que el esposo le está esto o que o que el vecino o que el cruce por allí no hay una violación de esto pero nadie dice nada ¿a quién se le oye aquí un poco? al que tiene dinero y le trabajan al que tiene dinero porque van a tener a obtener dinero por ese caso y eso es lo que hay aquí porque ya el amor y el respeto se perdió ya no es el temor ya no es como se quiera llamar el tiempo de otro día pero también te digan que uno y respeto la opinión de cada quien pero si lo ponemos en la balanza mire no se sabe pero en un tiempo mejor porque podíamos sentar en la acera podíamos ir a a a a cañacito a pie a llave a sombrero a pie no importa la hora de día ni la noche y fácilmente oiga no nos iban a violar y fácilmente no nos iban a robar lo que llevaron hoy en día yo no soy con una cartera en la calle cuando yo soy con una cartera me vienen a buscar en un vehículo porque ni un monedero puede uno llevar en las manos entonces en realidad diganme usted diganme usted que es mejor paz tener la tranquilidad o el modernismo como este de sores era la bulla era la bulla los camiones de vehículos de motores hay motores que tienen unos vehículos que parece usted cree que es una patada que viene porque no ofrecen los arreglados pero no saben ellos los arreglan no ofrecen los dueños de su hipogémenas y llevárselos a metadón esos motores que cuando hagan las cosas que tengan que hacer y duela quien le duela entonces se van a corregir no no podían poner ese ruido pero antes había tránsito y ellos y si había algo de sores le caían atrás hoy no hoy le caían es macuteo es macuteo ¿a quién están parando los que están ahí? a los motorcitos y a los chemichurris perdonando el vocabulario así así porque son los que se van a asustar no le van a poder hablar para que le den el dinero cuando esos de tránsito paran por ahí y hacen el tumulto y hacen los tapones que hacen aquí se está violando el problema quiero que pongamos el tema es violándose que está pero nos vamos a poner al dinero al dinero al dinero esto no se va a acabar así porque ya todo el mundo cogió como dice entre paréntesis cocote ya todo el mundo lo violó y ya se le fue de la mano a los gobiernos a todos los gobiernos se le fue de la mano porque permitieron el libertinaje paso el buen día y gracias por tener la paciencia de escucharme gracias señora gracias esa es la clave de todo es que hemos entrado en este sistema democrático y los gobiernos y los partidos y los políticos se han ido adhiriendo al tema del populismo y en ese populismo de caerle bien a todo el mundo y de no confrontar con nadie y de no establecer no más regulaciones se ha caído entonces en el libertinaje es decir la libertad que nos da la democracia ha sido convertida en libertinaje en un relajo total donde nadie respeta nada y donde nadie respeta a nadie esa es la realidad esa es la triste realidad que estamos viviendo en nuestro país por eso vemos como cualquier ciudadano se entra a trompadas a galletas empujones a jalones con un policía con un guardia nadie respeta nada Wilson así es nadie respeta nada así es es así dice aquí que combate a delincuencia dejó 20 policías y 60 ciudadanos muertos en enfrentamientos en el año 2022 usted cree que esa es la forma 20 y 60 son 80 80 dominicanos 80 que murieron fruto de enfrentamiento entre la autoridad policial y ciudadanos que no necesariamente todos eran violadores de las leyes pero algunos de ellos sí cayeron en ese tema en ese tema de policías ayer ayer se conoció medida se iba a conocer ayer era la segunda audiencia por segunda vez ya se suspende esta audiencia para conocer medidas de coerción al policía al sargento de la policía encarnación que provocó dos muertes en un colmado en la comunidad de Boca Canasta esto fue el pasado día 25 de de diciembre y entonces el sábado 31 se fijó la primera audiencia para conocer medidas de coerción en contra de este policía que mató dos comunitarios de Boca Canasta al joven Jason Manuel Ramírez de 24 años y a Guarnis Alodis Peguero de 37 y también dejó dos personas más heridas incluso un hermano de Alodis que todavía está en un estado delicado interno en un centro clínico privado ayer entonces se fijó la otra audiencia tampoco se pudo llevar a cabo porque la defensa técnica del policía del sargento argumentó que no conocía la querella que se ha depositado en contra de su defendido y que tenían que preparar entonces los presupuestos para poder presentarse ante el tribunal y defender a su representado de manera correcta entonces el tribunal suspendió de nuevo la audiencia para el próximo jueves jueves día 5 a las 9 de la mañana ahí estaban los familiares de ambas víctimas sumamente indignados pidiendo justicia mostrando incluso pancartas donde demandan justicia para tratar de resarcir por lo menos en justicia la muerte de estos dos ciudadanos que fueron asesinados por las balas del arma que operó este policía cuando fue incluso se defendió del grupo del grupo que fue atacarlo en el interior de este colmado hay muchas opiniones con relación a este tema hay gente que le da ganancia de causa al policía hay mucha gente que defiende a las víctimas y lo cierto es Wilson que aquí faltó prudencia de ambas partes aquí faltó prudencia de ambas partes lamentablemente el policía actuó de manera irracional se dejó llevar de la presión del momento y utilizó el arma que portaba para enfrentar al grupo el grupo también fue encima de este hombre armado sabiendo que estaba armado porque el niño había llevado la información de que el hombre había sacado el arma o había encañonado con el arma entonces la prudencia entiende uno fue lo que faltó de ambas partes para que este desenlace fatal no fuera el que fue pero también dicen que el momento es el que habla el momento es el que dice pedirle a Dios que no tenga que verse ni uno ni nadie envuelto en situaciones de esta naturaleza porque también decía mi santo padre que la sangre pesa más que el agua entonces este niño va a la casa y le dice a sus padres que fue agredido por una persona adulta y la familia vino a defender entonces al miembro de la familia y fíjense ustedes en que terminó todo esto triste y lamentablemente en una tragedia terrible con dos personas asesinadas dos personas heridas dos familias enlutadas una comunidad indignada y un policía que también tiene su familia y que en este momento también está padeciendo todo este drama del padre detenido preso con un proceso judicial por delante sus compañeros de uniforme sus compañeros policía la gente que le conoce sus amigos también de ese lado también hay un sufrimiento hay una pena hay una tristeza y sobre todo en una época como la que sucedió la época de navidad nochebuena año nuevo reyes todavía queda por delante que son momentos de efectividad entonces tres familias envueltas en este drama doloroso triste penoso es lo que debe llamarnos a reflexión para entender que las cosas deben tratar de resolverse de otra manera bueno señores la palabra clave usted la dijo es la prudencia este país necesita mucha prudencia nosotros los ciudadanos debemos ser prudente cada minuto cada minuto en nuestras casas en el trabajo en las calles porque a diario estamos recibiendo provocaciones y si la prudencia no es la que manda entonces van a ocurrir desgracias como esta muy lamentable muy lamentable perdió la vida verdad un joven que no estaba que no fue parte nunca del conflicto así es así es un joven un joven de aquí de Baní de aquí de Baní tiene su familia aquí en Baní tiene una pareja en Bogacanata la pareja de él vive a unos 60 quizás 60 o 50 metros del colmado estaba en la zona al momento de ocurrir el incidente y fíjate en que terminó en que terminó bueno algo bueno de este caso dicen es que está en manos de la justicia civil así es y que entonces me imagino que de ambas partes tratarán de aportar las pruebas y que se le dé la oportunidad a cada quien de presentar sus argumentos y que la justicia entonces sea eso el ministerio público el ministerio público aquí junto con la defensa técnica de las víctimas ha presentado querella y ha tipificado el caso como además de golpes y heridas a los que fueron heridos también está el caso de homicidio homicidio por la parte de los fallecidos entonces es un expediente que definitivamente es de 20 a 30 años que se pedirá vamos a ver luego los atenuantes las circunstancias que alega la defensa de este agente policial en su favor para tratar de sabemos que se está tratando de manejar desde la defensa del policía el tema de homicidio involuntario si es homicidio involuntario entonces es una condena de creo que de 3 a 10 años y si es homicidio entonces en primer término entonces ya el pedimento es otro y los jueces decidirán al final de acuerdo a los presupuestos que se presenten ¿verdad? sí ya los jueces decidirán cuál es la condena que corresponde a este agente policial que es muy conocido es muy conocido aquí en Baní este es agente tiene varios años ya operando actuando aquí en Baní y sus compañeros lo defienden sus compañeros lo lo quieren mucho sus compañeros policía un hombre joven sí, sí muy lamentable bueno dicen recibimos hoy tempranito una invitación del profesor Plinio Partenio Peña a nombre de la Movimiento Cultural Peraviano donde presenta una tarde infantil vamos a ver si nos puede presentar esta invitación del Movimiento Cultural Peraviano dice tarde infantil payasos rifas juguetes tres de la tarde el viernes seis de enero en el parquecito de la avenida Movimiento Cultural Peraviano una tarde infantil esto pues agradecemos al profesor Plinio Partenio Peña que siempre está en sintonía desde tempranito ahí con visión matinal vámonos a la pausa señores y ya volvemos con más de visión matinal bueno señores estamos aquí de regreso dicen vámonos a esta última parte antes del bloque de noticias locales me gustaría nada más mostrar esta fotografía que ha causado yo creo que este es el tema del año este es el tema del año esta es la noticia del año iniciando el dos mil veintitrés la fotografía de Hipólito Mejía y Danilo Medina en la visita que le hiciera Hipólito Mejía a Danilo Medina allá en su casa que ha generado un mar de comentarios y de especulaciones y de análisis porque definitivamente ya estamos en un año preelectoral y fíjate el estreno a enero a enero dos tres que es lo que trae y una una imagen que fue incluso mandada a publicar por el propio Danilo Medina porque es un un asistente en materia de comunicación de Danilo Medina no sé si estará lista la fotografía por ahí ya para presentársela a los amigos televidentes que no han tenido la oportunidad de verla en otras plataformas por ahí vamos a ver si está lista si está disponible ahí está esta fotografía señores ha causado oiganme pero un mar de comentarios análisis especulaciones que cuál es el mensaje que se quiere mandar con esta fotografía y a quién se le está mandando el mensaje dice dice Marino Zapete destacado periodista dominicano que hipólito es más danilista que Danilo es verdad así vamos a dejarlo ahí y sea usted el jurado y hágase usted sus propios análisis ya en otro momento tal vez podamos hasta externar verdad nuestros criterios pero ahora tenemos por delante señores el bloque de noticias de Peravia Noticias así es bueno vamos a ver esta primera noticia que trata sobre el tema que usted ha hablado del aplazamiento para el próximo jueves o sea mañana jueves 5 la audiencia de solicitud de aplicación de medidas de coerción contra un agente policial envuelto en un mortal incidente escenificado en un colmado de boca canasta el regento mayor de la policía Ricardo Encarnación fue trasladado al palacio de justicia bajo estrictas medidas y seguridad en tanto el frente del palacio de justicia estuvo repleto de parientes de las víctimas mortales tras el tribunal de atención permanente aplacer el conocimiento de las medidas para el próximo jueves los abogados de la parte civil constituida por Jorge y Ramón de los Santos manifestaron esta audiencia claramente estamos ya listos depositados con querella constitución en autoría civil los indicados elementos de prueba a cargo del ministerio público quien que tiene de manera directa el monopolio del control de este tipo de diligencias propias para que desde el punto de vista jurisdiccional se pueda conocer el proceso destinado para que se pueda conocer esta audiencia entendemos claramente que ya no existe ningún tipo de condiciones para que el jueves esta audiencia finalmente pueda conocerse tenemos el expediente preparado a que ella ya se depositó y solo esperamos que el próximo día 5 no haya mayores suspensiones y vamos a conocer esta medida de coerción que sabemos que por prudencia y por razón habrá que imponerle una prisión preventiva de libertad finalmente la defensa del agente policial doctor Juan Ibar expresó se ha suspendido para el próximo jueves 5 en razón de que no se habían justificado las querellas depositadas en perjuicio del imputado y ciertamente nosotros aún tenemos algunos presupuestos para aportarle al tribunal bueno bueno señor ahí estuvo entonces mañana jueves día 5 será se tratará de conocer porque ya ha sido aplazada dos veces dos veces el 31 y ayer día 3 fueron aplazadas ambas audiencias vamos a ver que pasa mañana día 5 cuando está pautada entonces la próxima bueno vamos a ver esta segunda noticia que nos dice que el senador por la provincia Perabio en medio de un compartir de la prensa anunció que la zona franca varileja será una realidad asegura franjul que después de las evaluaciones hechas en zona franca en las que se plantean las necesidades urgentes de este parque industria el presidente ha dispuesto a la entrega de 100 millones 318 mil pesos suma esta que se encuentra en poder del centro de desarrollo y competitividad industria que dirige José Ulises Rodríguez Guzmán a los fines de que se proceda remorzamiento de 6 naves industriales anunció el senador don Mercedes Franjul que próximamente estará por esta ciudad el director de Proindustria haciendo el anuncio esta gran noticia de que ya está ese dinero ya está enviado enviado a Proindustria porque esto correspondía a daño al presupuesto no es que de este presupuesto este año sino le hicieron una transferencia de los fondos que tenía el ministerio de comercio para este año 2022 ya fueron transferidos a Proindustria Proindustria tiene los cuartos en el banco esperando ya el anuncio de que va a ser Ulises Rodríguez junto con todas las autoridades de la provincia gobernadoras diputados senadores juntos y nuestros alcaldes junto con eso para anunciar el remorzamiento de este pacto industrial Franjul en el compartir con la prensa amotró su satisfacción con el presidente Luis Sabinader de quien afirmó atiende las necesidades y reclamos de los habitantes de la provincia Peravia el compartir con la prensa del senador Mercedes Franjul fue celebrado a partir de las 4 de la tarde de hoy martes en el restaurante El Mandil ubicado en la calle Duarte esquina 16 de agosto el mismo asistieron periodistas y comunicadores además de representantes de medios nacionales bueno señores la provincia de Peravia ha cifrado muchas esperanzas en la zona franca industrial para recuperar miles de empleos que se han perdido señor hay que recordar que esta zona franca en los años 90 y principios del 2000 generaba unos 9000 empleos directos y que la economía local se dinamizó de una manera extraordinaria el surgimiento aquí de salones de belleza discotecas barberías ventas informales de todo tipo las personas que se la ganaban Wilson preparando almuerzo desayuno para llevarle allí los motoconchos el transporte el transporte eran más de unas 40 unidades vehiculares que habían para llevar el personal tempranito y retirarlo luego a partir de las 6 de la tarde de zona franca vanileja o sea el movimiento bueno ahí están los barrios Mamaina barrio Washington San José todos esos barrios que se crearon en esos campos de esa zona de abajo fue a partir de zona franca vanileja así es pero se ha dicho entonces que hay que hacer una gran inversión en la infraestructura verdad de las naves y entonces definitivamente es la mano poderosa del gobierno que se necesita tiene que ser ahí tiene que ser ahí necesariamente porque dice hablamos fuera de cámara que yo la verdad no entiendo como después de haber pasado el ciclón David el huracán David último día de agosto de 1979 entonces se construye una zona industrial con asbesto en asbesto cemento techada de asbesto cemento y no solamente las que se hicieron en el sur se hicieron así las de Barahona las de aquí de Baní en Azoa se hizo un parque también de zona franca que nunca se ha puesto en funcionamiento eso se hizo y nunca se ha abierto ahí está abandonado prácticamente y entonces Baní se relanzó y se modernizó en materia de la industria de la construcción después del ciclón David si no porque la gente se dio cuenta que usted hacía una inversión más costosa con hormigón pero era seguro era seguro David demostró que el zinc y la madera y esas cosas eso era eso fue un jueguito para la vida sí señor eso no funciona en esta zona del mundo así es bueno dice vamos a ver esta nota señora la número 3 que nos dice que el tránsito en el municipio de Baní durante víspera de diferentes festividades se torna insoportable durante la víspera y culminación de las festividades de navidad y año nuevo el tránsito en el municipio Baní se mantuvo insoportable por la cantidad de vehículos que se dirigía y regresaba desde el sur este se convierte un tanto más incontrolable debido a la imprudencia de algunos conductores que no respetan las normas y se cambian de carril provocando más el entaponamiento a pesar de que una gran cantidad de agentes de la DGZ estuvieron distribuidos en diferentes calles del municipio con la finalidad de agilizar el mismo así como la prohibición de estacionamiento en las principales vías el entaponamiento se mantuvo durante varias horas de igual forma fueron reportados varios accidentes de tránsito debido a estos inconvenientes que se presentan cada día que se aproxima o culmina alguna celebración anual resalta la necesidad de que sea terminada la circunvalación la misma según informaciones estaría lista a mediados del presente año 2023 bueno el tránsito definitivamente es insoportable es un caos es un caos total y uno no sabe uno no sabe uno puede predecir que esa avenida de circunvalación va a resolver ese problema hay que esperar que llegue el momento a ver pero aparte de los vehículos pesados el cúmulo la cantidad de vehículos que tiene Baní y que circulan por Baní hacia el sur del país y desde el sur hacia la ciudad capital eso es una cosa inmanejable inmanejable bueno vamos a ver esta otra noticia servida por Peravia Noticias que nos dice que residentes en la zona de Brisa de Guasuma pidieron a las autoridades pertinentes el arreglo de las calles de esa localidad con relación a la situación del deterioro de esta vía se refiere al señor Ernesto Sánchez quien pidió a las autoridades pertinentes intervenir para que los vehículos puedan transitar sin inconvenientes calle ahí parece que fue cuando rompieron ahí de la cosa de la tubería de agua si nos afecta demasiado eso ¿qué tiempo tiene este mal estado de la vía? eso tiene que tener más de siete meses ya prácticamente ahí a ver si hacen el favor de venir a resolver esta problemática aquí porque esto nos genera un mal estado hasta para los vehículos nosotros que transitamos los vehículos se nos dañan los vehículos y uno sufre también sobre las situaciones que continúan afectando la localidad se refirió al señor César Núñez quien también manifestó lo que ha mejorado en esa zona es que por aquí que nos ayuden que estamos estamos secos que está la comodidad muy buena por aquí pero si estamos secos de agua no hay nada tienen que ayudar en eso no veo que hay tuberías puestas que hay nada puesto y cosas por lo menos tienen que tratar de arreglar ese problema porque es una comunidad que necesita el combustible el líquido que es muy importante en el mundo es el agua bueno estamos aquí en el aire señor tenemos aquí la visita de un gran amigo mucha salud bueno señor es parte de las calles de brisa de Guasuma el que ve la Eugenio María de Boston pensará que todas esas calles están así buenas no no es así en la zona donde se construye el centro bajo esas calles es un desastre no sirve y ya debería irse haciendo algo debería irse haciendo aunque sea sus sus conteres sus aceras definitivamente y los conteres verdad dándole forma dándole forma y esperar que se haga el trabajo de Inapa porque hay que esperar que se se cierren esas tuberías pero debería ya irse haciendo algo esas calles porque señores la verdad por lo menos Inapa debería estar trabajando ya porque el agua va a necesitar mucha agua no 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 claro claro y eso hay que eso hay que afaltarlo eso hay que afaltarlo señor bueno bueno señores vamos a ver esta otra noticia que nos dice tras las vacaciones educativas por las festividades navideñas y de fin de año se recuerda que el retorno a los centros educativos está pautado para el día 10 de enero respecto de esta disposición el director del distrito educativo 0304 José Alberto Herrera realiza un llamado tanto a los directores como demás empleados del sector educativo y estudiantes a que retornen a los centros el día 10 de enero en cuanto a la falta de maestros de diversas áreas en los diferentes planteles educativos dijo que esta necesidad está cubierta casi en un 100% por lo que no afecta el desarrollo de la ausencia estamos sufriendo quizás lo poco que faltan están viniendo desde OCOA están viniendo a solicitar aquí nosotros le estamos dando la entrada porque nosotros aquí en el terreno no tenemos en banco de elegibles sino en OCOA es donde hay maestros que no han sido nombrados por lo tanto están viniendo aquí a solicitar respecto a los centros educativos que presentan diferentes problemáticas tal como el Canela Mota anunció que a final del año pasado el Ministerio de Educación depositó a este distrito 60 millones de pesos para esos fines en este distrito se depositó 60 millones de pesos para esos tipos de trabajos de correcciones de filtraciones entre otras cosas que se puedan solucionar en los centros educativos bien señores el día 10 el próximo martes esperamos que los padres los muchachos van a tener tiempo para utilizar sus juegues sus juguetes viernes sábado y domingo y el lunes y el lunes todavía o sea que el martes 10 no hay excusa para que los muchachos pues se levanten bien temprano y regresen a las aulas si porque aquí se le exige mucho al docente y el docente siempre está cumpliendo con su deber las escuelas siempre están cumpliendo con su deber ahora están cumpliendo la familia con el deber de mandar a los niños a la escuela a tiempo tendremos nosotros por lo menos un 80% de la matrícula en aula el día 10 hay que ver hay que ver hay que ver señores el padre de uno de los jóvenes muertos en una balacera en el año 2021 en un colmado ubicado en la zona norte se quejó por la lentitud con que está operando la justicia la cantidad de reenvíos que ha estado recibiendo este caso vamos a ver la número 6 a ver este padre que se queja de la justicia vanileja por el reenvío de esta audiencia vamos a ver recuerda que el pasado 30 de mayo del año 2021 se significó un tiroteo en un colmadón denominado la bajaita ubicado en el sector pueblo nuevo de esta ciudad vaní el cual dejó cerca de 6 personas heridas y 2 personas fallecidas entre estas William Ardenson Amador de 26 años quien según reporte de médico legista actuante en el caso recibió dos heridas por arma de fuego sobre este incidente se acusa de cometer este hecho al nombrado Jorge Luis Baez quien en el momento del hecho contaba con 25 años y los motivos específicos del mismo aún no han sido esclarecidos desde que ocurriera este lamentable suceso el caso contra el presunto responsable se ha estado reenviando por diversos motivos por lo que el señor Santo Amador espera que en este 2023 se pueda terminar con esta situación yo creo que sea en la fiscalía y han durado mucho para sentenciarlo cada vez que vamos es un cuento que para la próxima que faltó el abogado que faltó fulano entonces ellos me dijeron ahora que para el día 2 sin falta ya tienen que sentenciarlo eso me dijo el abogado de nosotros que hay que sentenciarlo porque ya no va a esperar más porque cada vez siempre tiene que estar esperando a una fecha y cambia fecha ya yo estoy loco que esto pase porque en verdad yo con eso ya yo no recito más y cada vez que voy lo que quiero es darle problema ahí adentro pero quiero que esto se termine para yo no volver a verle la cara a ese pendejo por favor dice el señor Amador que lo único que quiere cerrar este siglo que le recuerda cada día la manera vil en que este hombre acabó con la vida de su vástago bueno y seguimos en justicia Wilson porque entonces en la número 7 de este bloque de informaciones la madre de uno de los acusados de violar y atacar a una joven aquí en la avenida Fabio Ferreira recuerda está siendo objeto de violencia en la cárcel donde está recluido vamos a ver que dice esta madre la número 7 Guzmán madre del nombrado José Joel Ruiz Alcántara luego de asegurar que su hijo es inocente indica que el joven de 22 años de edad es despojado alegadamente de cada cosa que se le lleva a prisión este en la cárcel nosotros no nos vale buscar quitando el pan de la boca y llevarle lo que sea un pantalón una chancleta lo que sea que al otro día cuando yo voy ya no lo tiene porque así mismo le hacían los demás en la calle gracias a Dios nunca lo hubieran metido en ese error como ahora pero lo maltratan mucho 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 más todo se lo quitan de antes me decían no es que él lo deja botado rodando y ahora que es lo que lo hace no vale que sea lo que sea que todo no que él lo vende claro Guzmán solicitó que ya que no se sintieron conformes con el informe médico el que asegura refleja que tiene una condición mental pueden buscar al doctor de su preferencia para que nueva vez sean realizados los análisis del lugar porque quiera que busque doctor y que lo vaya a ver y que lo lleve porque creo que aunque no sean doctor y lo ven saben su problema José Joel Ruiz Alcántara fue apresado el pasado 4 de febrero de 2022 resaltando su madre la señora Daisy Guzmán que desde los 5 años tuvieron que recubrir la ayuda profesional debido a la condición del acusado si desde 5 años que estaba en la escuela donde la mona me dijeron que buscara ayuda porque el muchacho tenía problemas que eres de nacimiento así Joel tiene le falta un desarrollo en el cerebro desde un principio yo dije que como es posible de 6 a foto como la agredida tuvo la capacidad de solamente reconocer a José Joel Ruiz por ser el más lindo por ser el más poderoso pero Dios está ahí a José Joel que es el inocente en todo aunque tuviera en el caso porque no digo que no tuviera por ahí jamás por actor de eso jamás en la vida a José Joel se le impuso 15 años de cárcel bueno hay las madres las madres el drama de las madres señores bueno y el otro drama el de nosotros aquí que ya nos están haciendo señas que se terminó el tiempo el tiempo el tiempo es el que manda el tiempo de este programa de hoy el tiempo el tiempo de visión matinal de hoy miércoles 4 de enero del año 2023 pues finaliza les invitamos a que mañana 7 puntos pues estén de nuevo con nosotros para un programa similar a este Wilson Peña feliz resto del día José Dicen gracias mañana nos vemos aquí en otra visión matinal 7 de la mañana canal 3 visión 3000 buenos días a 2 2 2 3 3 5 5 Gracias por ver el video.